Hoy es 25 de marzo, hoy se cumplen 17 años de la despedida de la española más mexicana, de la mexicana más española, de la siempre eterna Rocío Durcan. Muy presente sus recuerdos, su homenaje, su repertorio, su talento y su excelencia. Hoy, en una de esas joyas que tiene su infinito repertorio, La gata bajo la lluvia, y en la garganta de una de las artistas imprescindibles, de una de las artistas que nos tiene siempre enamorados. Estamos deseando recibirla en esta su casa por la puerta grande, ella es Laura Gallego. Gracias. Gracias. Amor 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 Lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte y ya lo ve, la vida es así, ¿dónde vas? Amor Y yo me quedo aquí, yo veré, yo ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y voy a morir por ti. Amor 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 No sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor 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 mucho de Laura Gallego y aquí nos ha prometido que será un millón de millones de veces, esa puerta grande es tuya Karina, gracias, guapa, bravo guapa